A un día de culminar la tercera versión del Festival Cielos del Infinito, los balances son todos positivos, dado que cada una de las actividades ha tenido una gran recepción del público, el cual ha asistido masivamente a cada uno de los eventos programados. Entre las obras que hasta ahora se han presentado en el gimnasio Liceo San José son Neva, el Usar de la Muerte, Mi Mundo Patria, Suda y Ciudad de los Muertos, esta última perteneciente a la compañía Patas Chuecas de la región de Magallanes. Además, ya han concluido los talleres de danza y video, en los cuales participaron más de 30 personas, a las que se suman los del taller de actuación dictado por Daniel Aguirre y el cual culmina hoy. Otra de las actividades que llamó la atención de los magallánicos fue la presentación de la obra Suda, en el container ubicado en la avenida Burnes, a donde si bien el primer día la lluvia afectó la afluencia de público, el día de ayer hubo gente que no pudo ingresar. Otra de las áreas desarrolladas este año se relaciona con la generación de espacios para la discusión y reflexión en torno a las artes escénicas. En este marco es que el académico Héctor Ponce presentó su libro puesta en escena, puesta en discurso, además de moderar la mesa redonda donde participaron Alexis Moreno y Manuel Infante. En la ocasión pudieron compartir con representantes locales del mundo teatral. A todo lo anterior se suma la gira realizada en Puerto Williams y Puerto Natales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!